Música Hay una bolsa llena de tiros De puro cuerpo y cuarenta y cinco No es que presuma de ser valiente Pero hoy en día hay mucho maldito Que por ganarse unos cuantos pesos Te dan pago en un momento Música El dinero no me presiona Y yo soy una gracia de uno En los retenes de federales No más me dicen pase señor No me preguntan de dónde venido De mucho menos pa' donde voy Música Soy sinaloeste muy verdadero Tengo enemigos que voy a hacer Yo no perdono a los pensioneros Y si peleo no es pa' perder A mi cama se me arroba el cero Cuando se ofrece se responde Tengo amistades que valen mucho Porque soy hombre de buena ley Muchos amores que he disfrutado Puedo en mi vida por mujer A mi criterio no hay en el mundo Nada más lindo que una mujer Música Dicen por ahí que soy asesino Porque mataba a varios traidores El que me la hace a mí me la paga Y en poco tiempo le llevo un coraje De puros datos que se encuentran Ya tengo lleno a dar pasión Música Ya me despido de mil soñones Y en Sinaloa y de Michoacán Hay un saludo con gran perdiño Para esa agencia de Juliaca Soy de la tona para el cuarto Yo soy Joaquín el Chapo Guzmán Un saludo para mi compa Diego Locochón Compa Alex Compa Jorge Gracias